Hoy para los récords estúpidos de Incógnito hemos invitado a Jumbo, tenemos por aquí a Castle Rock, aquí al Charlie Rock, tenemos aquí a Flip Fruit Fantastic y acá al Beto. Hoy tenemos tres avestruces que tendremos que montar y hacer una carrera bastante corta, parece que el Flip Fruit Fantastic ya se está entendiendo, entendiendo con ellos, ¿cómo vas? Los estoy tratando de analizar, están rarísimos. ¿Pero ya estás emparentando o no? ¿Ya estás siendo cuate o qué? Sí, este primero estaba como muy hostil, sí estaba como hostil, pero ya le caigo bien según yo. Son animales peligrosos, ¿eh? Estos animales te dan un patín y sí te pueden quebrar la rodilla, porque aparte ya nos dijeron que patean como ñero, o sea, ¡tómala, güey! Este, hay tres animales, uno será montado por el equipo de Incógnito, o sea, por mí, y los otros dos representarán a Jumbo, así que tráiganse las bestias para la pista. Y los avestruces también. El avestruz se puso acá de fresa, entonces solo tuvimos dos bestias, y tendremos que decidir cuál de estas dos bestias va a montar el avestruz, y usted se decidirá con un chin champú. El que ganaba tenía el honor. Ya si vemos que nadie logró traspasar la meta, ahora sí será contra Castel Rock, y si vemos que nadie traspasa la meta, pues hasta Charlie Rock y Beto tendrán que entrarle al equipo. ¡Ganá las alas! ¡Eso! ¡Listo el primero! ¡Está alto, güey! ¡Está alto! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Méteme las rodillas! ¡Sube las rodillas! ¡Ah! 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 ¡Ah ahora será el turno de Castel Rock. Dicen que mente mayor domina mente menor, ¿no? Así es, el banderazo ahora Flip lo está poniendo 50 centímetros más adelante, si es que tenemos posibilidades de llegar a cruzar la meta. La una, señores, a las dos, señores, todos se abren, todos se abren, ¡vámonos! Creo que nada más fue aquí, muslo y rodilla, digo, todo este, espinilla. A ver, si hubo un buen llegue, ¿tú? Yo no, ¿eh? Mi animal se cayó y yo caí en la llantita, así, hasta quedaron las plumas ahí. A mí sí me cayó encima, a mí sí me cayó encima. ¿El animal? El animal. ¿130 kilos? Aunque no todo, pero sí de costado, sí, se dio una. ¿Cancelamos la gira? Vamos a ver la repetición. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele, güey! Yo echándole la culpa al animal y la culpa la tenía el jinete, porque uno es como el caballo, le tienes que jalar el ala, y ya sabe para dónde, ya no quiere este güey o qué. Ya le dio un golpe de calor, ya. Así déjalo, así me trepo. Los clubes de incógnito hacen, es una excepción, digamos, si nadie llega a la meta, no importa, va a ser el que más dure arriba del avestruz. La meta es este primer pino. Exacto, la meta es pasar a este árbol de aquí. ¡Sacen, tienes, abres, abres, abres! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! Bueno, consideramos que ganó Yuma, a ver, ¿dónde caíste tú? Por acá, mira, aquí todavía hay huellas, ¿eh? Aquí está la huella de la caída. Oye, sí lo supiste controlar, mira, ve, ¿ni entre tres pueden? Aquí ve la dirección hidráulica que trae. Fleto Fantástico venía acá. Vamos a considerar ya, pues estaba a tres metros de la meta y los animales pues ya andan un poco cansados y los guinetes pues ya andan un poco cansados. Así que vamos con el resto de los yumbos para, pues para ya destapar la champaña y decretar como ganadores aquí a los yumbos representados por Fleto Fantástico. Por cuestiones de que los animales ya no se le pasaran mal, como hasta ahora hemos visto que todo ha sido manejado con mucha ética, profesionalismo y seguridad para las avestruces, hemos decidido que hasta aquí termina la prueba, así que los únicos lastimados pusimos nosotros, ¿no? Creo que el más lastimado fuiste tú de los dientes de este güey. Sí trago arena, ¿eh? Traes acá la insignia del mordepolvos. Oigan, este yumbos, pues déjenme decretarlos como ganadores aquí al señor Fleto Fantástico, que se quedó muy pocos metros, pero pues ya era imposible superar esa meta, ¿no? Los récords estúpidos de incógnito los retamos a todos aquellos a que quieran superarlo, a que se compren un avestruz y le practiquen. Por lo pronto díganos, ¿dónde van a estar? Hay un par de fechas por ahí en Chalco, en La Pachuca, como dijo Charly, vamos a Texas, vamos a Guadalajara también a fin de abril, y lo más fácil realmente por cuestión de no tener el calendario así a la mano, pues sí, www.jumbos.com.mx, tiene en la recopilación todos los videos, viene con un DVD con 13 videos y 21 tracks, canciones en vivo, canciones de los tributos, es un buen paquete de todo lo que hemos estado haciendo estos nueve años. Y hasta las alineaciones han cambiado, pero la esencia sigue en pie. Muchas gracias, Jumbo, y nomás les recomiendo que cuando vayan a Dallas que tengan cuidado, ¿eh? ¡Adiós!